La información más completa de lo que ocurre en México y en el mundo en el siguiente avance informativo de México al Día. Acompáñenos. En Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y al compromiso de la sociedad, hay avances en materia de seguridad. El número de averiguaciones previas por homicidios dolosos en Nuevo León fue 81% menor a las registradas en el mismo periodo, me refiero al 2014. El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que gracias a un operativo entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, fue detenido Jesús Salas Aguayo, alias El Chuyín, identificado como líder del cártel de Juárez. Quien es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el gobierno de la República. Asimismo, Monte Alejandro Rubido confirmó la captura de José Tiburcio Hernández, alias El Gafe, uno de los líderes del cártel del Golfo en Tamaulipas. Agregó que alrededor de 60 hombres intentaron rescatarlo, por lo que se suscitaron enfrentamientos en Reynosa. Hernández Fuentes ha sido actor relevante en el incremento de los homicidios en la franja fronteriza de la entidad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en Ixtapaluca, Estado de México, a José Rubén Ramírez López, alias El Gordo, presunto jefe de plaza de la familia michoacana en ese municipio. El presidente Peña Nieto encabezó la 71ª Asamblea General Anual Ordinaria 2015 de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Ahí reiteró el compromiso de su gobierno en la creación de un sistema anticorrupción. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la Procuraduría General de la República investigará a fondo los presuntos actos de abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, los pasados 6 y 7 de enero. Se ha solicitado a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal realizar la investigación correspondiente para aclarar los hechos. El Instituto Nacional Electoral publicó los lineamientos para la operación de los conteos rápidos. Mediante estos, se busca garantizar la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de los comicios del próximo 7 de junio. México está mejor preparado que otros países ante la volatilidad de las tasas de interés en Estados Unidos. Así lo afirmó el secretario de Hacienda, Luis B. de Garay. Creo que las medidas que hemos tomado hacen que México tenga un mejor perfil para responder a estas contingencias que otros países emergentes. La Secretaría de Educación Pública emitió la convocatoria para los concursos de oposición para la evaluación del ingreso a funciones docentes y técnico-docentes, así como de promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en la educación básica de las 32 entidades federativas. En el mundo, un barco pesquero repleto de inmigrantes procedente de Libia se hundió en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a territorio europeo. La Guardia Costera Italiana logró rescatar con vida a 28 indocumentados. Las autoridades consideran que hay al menos 900 desaparecidos. Y en los deportes, los gallos blancos consiguieron su cuarta victoria consecutiva al derrotar al América 4 a 0 en el Estadio Azteca. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Siga al pendiente de nuestro siguiente avance informativo. Esto fue México al Día.